Justo a tiempo está feliz, está de cumpleaños, porque parte de sus amigos contactos del Facebook están de celebración. Fernando Pepén, Hilario Valleo, Jackie Gómez, y es el día de celebrar tu cumpleaños. Joel Julio García, Rina Reyes, Genia de los Santos, Mr. Casado, Lili Sedano, y que permanezcas por siempre en el Señor, y que por los hijos te guarde su amor. Roselín Moreno, Morela Palacios, Suírez Santana, Guatilia Inilio, Sé que para ti es la felicidad, Diana Alessandra Castillo, Yo casi Melo, Para todos ustedes, muchas bendiciones, y felicidades de su programa Justo a Tiempo. No, más allá de todo el mundo, y no